Bienvenidos a Diorisela Events and Craft. Te voy a estar mostrando cómo decorar una libreta inspirada en el videojuego Minecraft. Para recrear el personaje Creepers estoy utilizando Duct Tape y Sharpie. Además vas a necesitar una plantilla que te voy a dejar el enlace en la cajita de información abajo. Lo primero que vas a hacer es medir el Duct Tape que vas a utilizar con el tamaño de la libretita que vayas a decorar. Y cortas. Luego vas a estar pegando el tape sobre la libreta. En mi caso lo voy a estar pegando de dos partes para cubrir la libreta. Luego vas a cortar la esquina como te muestro en el video. Y vas a doblar el Duct Tape hacia arriba para que quede la terminación más bonita. Luego vas a repetir el mismo paso para terminar de forrar la libreta con el Duct Tape. Te agradecería que te suscribas a mi canal para yo continuar con esta gran aventura. Así queda la libreta luego de haberla forrado con el Duct Tape por ambas partes, la portada y la contraportada. Este template es el que te hablé al inicio del video que te dejé el enlace en la cajita de información para que puedas imprimirlo. Yo lo reduje de tamaño ya que mi libretita es pequeña. Lo forré con tape transparente por ambos lados y corté la parte negra. Vas a fijar la plantilla con cinta adhesiva. Y con el Sharpie que es un marcador permanente color negro vas a trazar toda la plantilla. Remueve la plantilla y nuevamente con el marcador vas a rellenar los cuadrados y rectángulos que trazaste con la plantilla. Así quedaría. Y te voy a mostrar unas pequeñas imperfecciones que quedan por la tinta que corre bajo la plantilla, pero eso de la manera en que yo lo arreglo. Y nuevamente con el marcador haciendo la línea un poquito más gruesa para emparejarla. Luego de eso va a quedar así. Y ya está listo. ¿Ves que fácil es esta idea para forrar una libretita? Si te gustó el video te voy a pedir dos favores. Que le des pulga a la arriba y que lo compartas con tus familiares y amistades. ¡Gracias!